¡Qué bien se ve este edificio con la distancia! ¿Te fijas? No, Amal, eso que haya dejado un espacio al lado... Es que, ¿sabes por qué? Porque ahí abajo hay una construcción muy antigua. Ah, y no se podía entonces... El gesto es correrse para liberar aquello y luego hacer el edificio al costado y por lo tanto aparece este vacío que, como el arquitecto es bueno, cobra mucho sentido. Claro. Porque si no, habría quedado como un remanente, pero no. Mira qué maravilla este parque con Parini, mira. Es de verdad bellísimo este parque aquí al frente. Y esto es lo que pasa es que uno pierde la perspectiva, pero esto, cuando llegaron los españoles, debe haber sido un cerro como el Cerro Calán. Un cerro pelado. De espino... Un cerro pelado, por supuesto. Claro, ese es el paisaje del Valle Central. Entonces que esté así, de verdad es fantástico. Claro. Y esto, ¿qué es lo que dice? A ver, vamos a acercar. Y para que haga saber a los mercaderes y gentes que se quisieran venir a vecindar, que vengan porque esta tierra es tal que para vivir en ella, perpetuarse, no la hay mejor en el mundo. Dígolo porque es muy llana, sanísima, de mucho contento, y las minas riquísimas de oro, y toda la tierra está llena de ello. Y donde quieran que quisieran sacarlo allí, hallarán en qué sembrar y con qué edificar, y agua, leña y hierba para sus ganados, que parece la crió Dios, aposta para poderlo tener todo a la mano. Ya, se comió todas las comas. Qué maravilla. Todas las comas posibles. Esta es la carta que mandó Pedro de Valdivia al rey Carlos V. En 1545. Cuando llegó a Santiago, compañerín. Oye, y esa era la firma de Pedro Valdivia, que viene... No. Bien en realidad, ¿eh? No, esa alguien lo hizo. Oye, pero qué belleza lo que dice, compañerín, ¿eh? O sea... Pero, hey, entre nosotros, ¿le puso color? ¡No! Porque en el verano hace calor. Pero, compañerín, ¿cómo se...? Pero hace calor. Hace calor. Comparín, compañerín, hay estado en Buenos Aires, hay estado en el Paraguay, en Asunción, hay estado en San Pablo, hay... Pero no corre aire. Pero no había estado allá. No corre aire. En la noche, aquí refresca en las tardes de verano. Eso es verdad. Y por lo tanto, entonces, se entiende que el verano es tan templado y corren tan deleitosos aires que todo el día... Es que hay todo el día el sol te asorrechai. Pero lo que está diciendo, este lugar es maravilloso, la tierra es fértil, hay muy buen clima, eso es lo que está diciendo, un invierno bastante moderado, benigno, un verano muy moderado y con aire. Es verdad. Esta ciudad... Yo me quiero quedar aquí para siempre. Esta carta me identificó, compañerín. La encuentro maravillosa. La mejor presentación que alguien podría hacer de Santiago, esta carta de Pedro Valdía del año 1545 al rey Carlos V. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!